¿Ahora qué hago con esta soledad? Ahora no puedo seguir si ya no estás ¿Cómo le digo a ese corazón? Y tú te has ido, dejándome ese dolor Y ya no sé qué voy a hacer ahora Para vivir con solo tus recuerdos ¿Cómo te he olvidado si para mí no te has ido? Tal vez, no sé Tal vez en otra vida volvamos a encontrarnos otra vez Yo sé, yo sé Que habrá noche sin luna Porque se quedó desnuda Ahora a quien le cuento todos mis secretos Siento que no estás y se detuvo tiempo Te pienso Aunque no quiera te pienso Aún escucho tu voz Y siento tu dolor Era tan loca, pero te quería, sí ¿Cuánto daría porque estuvieras aquí? Y ya no sé qué voy a hacer ahora Para vivir con solo tus recuerdos ¿Cómo te he olvidado si para mí no te has ido? Tal vez, no sé Tal vez en otra vida volvamos a encontrarnos otra vez Yo sé, yo sé Que habrá noche sin luna Porque se quedó desnuda Tal vez, no sé Tal vez en otra vida volvamos a encontrarnos Otra vez Yo sé, yo sé Que habrá noche sin luna Porque se quedó desnuda